Nos íbamos a perder, en la ruta a la costa, se nos averió el motor, ¡Nos jugamos todos! Nos íbamos a perder, en la carretera, este camino de tierra, de mierda, de tierra, de mierda, de tierra, de mierda Nos íbamos a perder, en la ruta a la costa, se nos averió el motor, ¡Nos jugamos todos! Nos íbamos a perder, en el camino a go, 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 tenos aéreo y su amor, buscando el cual no love you Buscando el cambio, tanto el sol En una balanza Buscando el cambio, tanto el sol Nos íbamos a perder y de camino a la costa Buscando el cambio, tanto el sol Nos jugamos todo Ay, cuantía, si ya estoy La guardia, todo amor Perde por la ciudad En una balanza 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué quieres que te diga? Te encuentro muy bonita Me encantaría robarte Un beso y acompañarte Camino a casa, perdóname Pero podrías invitarme A pasar un rato adentro Y así podemos ser Si nos llevamos mucho más bien ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres que te diga? Te encuentro súper linda Me encantaría llevarte Alguna playa de Marte Me gustaría hacerte bien Me encantaría hacerte mal ¡Gracias! 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 kilómetros técnico ¡Gracias! La confinancia aparece rebotando en el mismo lugar y el mal Se puede caer el error ¡Tira! Obviamente no es el suelo ¡Fuero! 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 Obviamente no es el suelo Obviamente no es el suelo Obviamente no es el suelo No quería ser nunca más Supe que no me querías Como antes me querías Eres una perra, perra asustia Una perra, perra, perra asustia No sé qué van a pensar Cuando te vean por ahí caminar Ya no te voy a ir a buscar ¿Qué van a hacer cuando me vean colgar? Me colgaría todo para echarte la culpa Me colgaría todo para echarte la culpa Pero no No le digas que no Nadie te lo va a querer 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 ¡Gracias! 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 Yo no quiero ser padre en toda la vida Yo no quiero ser padre en toda la vida Lo que lo dijo tuyo, lo que lo dijo mío Lo que lo dijo el marketing Lo que lo dijo el marketing Querida, tu viento Querida, tu viento Sufrido Sufrido ¡Gracias! 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 Esta es la última Esta es la última Se llama Y que hueá, me mirai que perro conche tu madre Me chofeo un poco Y la pasta va a ser Me voy a fumar Un marciale Me confío en tres Un palo de me o tres Pues es que a ti te gusta El de lo que Ay mamá Me quieren matar Debo piada Mamá Me quieren matar Vete en la esquina Bolsa de cinco lucas Para pudar Ay mamá Me quieren matar Debo piada Mamá Te quieren Porque Debo piada Debo piada Tof Debo piada Debo piada Debo piada Debo i ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!